El aeropuerto César Manrique Lanzarote tiene grandes carencias en lo que se refiere a efectivos policiales. Todo ello está repercutiendo, como saben, a la hora de sellar los pasaportes de los visitantes extracomunitarios, generando largas colas y descontrol en la terminal. Desde el Sindicato Unificado de Policía afirman que Lanzarote no llega a 40 agentes destinados en el aeropuerto cuando Europa, en base a las características de la instalación y al tráfico aéreo, recomienda casi el doble. Según la Unión Europea, hace poco hicieron una evaluación y ellos creen que debería haber como un mínimo de 60 efectivos en ese aeropuerto. Desde el Ministerio de Interior estiman una cifra inferior, pero aún así el César Manrique tampoco llegaría al mínimo. El aeropuerto de Lanzarote en sí, su catálogo de puestos de trabajo, que vulgarmente es como el número de efectivos que tiene que tener ese aeropuerto, según el Ministerio del Interior, que es lo que creen ellos conveniente, ahora mismo está tasado sobre el papel de sobre 49 efectivos. Este problema de falta de personal, además de la no adecuación de los espacios para vivir a los turistas en función de su país de origen, impiden el buen funcionamiento de la terminal. Por eso, además de incorporar personal, también habría que invertir. De momento que sepamos, no, porque como eso lo tiene que licitar aeropuertos nacionales, tiene que sacar una licitación pública para la instalación de esas máquinas. Hace poco, si es cierto, que en el Boletín Federal de Estado se ha publicado tanto para los puertos como aeropuertos, para intentar que entre el año 24 y 25, 26, todo eso quede en todos los aeropuertos de España y puertos, quede solventado, pero habrá que ver cómo va desarrollándose cada aeropuerto. Por el momento, como habrán escuchado, no se tiene previsto ninguna inversión y también el personal destinado sigue siendo inferior al necesario para una buena operatividad.